Oras que el alma llora Del tiempo aquel, apenas ni recuerdo la ceboca Vuelvo a ver, la dulce calle del ayer Pero, lo que yo quiero, volver a cero No puede ser, el corazón se iluminó en una esquina Mi caserón, mi techo azul de glicinas Confabular, de quince añitos domingos Para matar, a los cebravos del gringo Salir, a caminar, por la barriada Largar, con el final, de algún farol Acomodar, el tango aquel en la boca Para no parar, a la que esquiva y provoca Azul marino, el callejón Dorada la ilusión, vivir para después Salir, a caminar, por la barriada Salir, a caminar, por la barriada Para nombrar, a la que esquiva y provoca Azul marino, el callejón, dorada la ilusión Vivir, para después Para después Salir, a caminar, por la barriada Salir, a amigua